Subtitulado por Jnkoil Unimeca, baila la moneda, dinero rápido I'm a fuckin' gangsta, official, un softlock, bruja y perma Rolling and rolling a Macapelo, cuarto de hotel repleto de hoes No recuerden a this is the next episode, mi click asiatiza siempre antes del show Preguntan si me ganan y te dicen que no, pregunten por mi aspecto, te dicen King Kong I'm a fuckin' player, I'm a fuckin' hustler en busca de monedas Hacemos jales de adeveras, dominando la nueva era Los más parqueados en escena, los tuyos se van por la coladera Somos mamacitas, shake the dust You wanna ride with us Abrigos importados desde Canadá Todavía hay mucha vida para darles más Baila la moneda, dinero rápido I'm a fuckin' gangsta, official, un softlock, bruja y perma Baila la moneda, dinero rápido I'm a fuckin' gangsta, official, un softlock, bruja y perma Soy un pinche cholo, tumbado, malandro, fumando Me la paso en la esquina con mis homies players Tirando buen estilo, soñando en ser estrellas Me la pelas tú, me la pela ella Me la pela él y tu click entera Ábrete pulso y no tire la fiera Ya lo sabes bro, una ho, siempre ho Si no quieres creer al rato ya verás que show Ya lo sabes mami, así es la cosa Me conoces mami, siempre he sido el hustler Así que dame ese dinero, dame, dame ese dinero No me hagas puchero y arráncate pa'l putero Ando con ojeras, placoso bien lo bajero Pero no pierdo la clase enseñada por verdaderos Buscando pistos, druz y sex Vamos por más dinero para tener banamex Baila la moneda, dinero rápido I'm a fuckin' gangsta, official, un softlock, bruja y perma Mi money maker, baila la moneda, dinero rápido I'm a fuckin' gangsta, official, un softlock, bruja y perma Que no me puede contar si son los mismos same shit A mí me van a topar, son bandoleros y que no Se me ha subido na' pero me doy el paquete Pa' bajar a mi team, ta' completely complicated Piensas que rifas pero no way Chingan y chingan pero no se aplican, ok Cagao de grisa pisoteamos en tu wordplay Yo lo recibo en califas, welcome to flow, place Intoxicado hasta el espíritu El lingo sale natural y explícito Va pa' los guaynos, pa' los grifos, pa' los químicos Pa' los que hacemos del hip hop deporte olímpico Entonces, hey, hey, poniendo la ley Tumbados como en L, hey Yey, si ya conocen al rey Tu fake face, tu face, Juan Carlos Fona, hey ¿Qué ha utilizado calculator, los guaynos, peinto